Y tu temática tiene que ver mucho con lo que es el centro de Lima, también un barranco o bueno, algunas de esas cosas de Jesús María, Pueblo Libre... No, no eran sitios específicos, no era una especie de atmósfera general de la ciudad. Lateaba bastante, entonces trataba de hacer una especie de resumen de todo eso, sobre todo de la atmósfera, ¿no? Más que referir, hay unos que tienen que ver con edificios específicos, pero en general era cómo unificar todo eso en colores que no fueran los que se usaban, por lo menos cuando yo empecé a pintar, a exponer esas cosas, ¿no? En un momento recurría mucho a verdes, este verde esmeralda o violetas, morados, así como la línea Santa Luz Mila. Claro. Una cosa así que, o sea, hacer una lima gris era un poco llover sobre mojado, ¿no? Tenía que buscar otra manera de llegar a eso. Y ahora, en esta línea, digamos, versus una lima gris, que como dice ese dióver sobre mojado, hay también otros pintores con una sensibilidad distinta, pero de alguna manera parientes también, porque estamos en Lima, ¿no? Y entonces, ¿encuentras tú algún tipo de sintonía o diálogo o algo con esa otra pintura? Bueno, Quique Polanco... Quique Polanco o Pancho Guerra García... Sí, claro, claro. Claro, porque Quique empezó a exponer antes que yo, entonces yo veía lo que él hacía, ¿no? Y como que reinventa Lima en su caso, o sea, le pone color... Sí, y Pancho más bien como que le estiliza en líneas... En muchas líneas, ¿no? La... Velocidad... Sí, es mucho más rápido, ¿no? Ajá. Es, es... Se vuelve como una trama, ¿no? De donde él empieza a encontrar formas de gente y carros y... Sí, ritmos de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y lo tuyo parece que va mucho... Los cielos son especialmente importantes, creo. En algunos, sí. Cielos y estos bloques, así, estas paredes, bloques, o vehículos, bloques también. Sí, sí. Con los carros me gustaba el diseño, pues, ¿no? Era una cosa, una especie de... de volver a un tipo de diseño... Ahora, por ejemplo, los carros son aerodinámicos, entonces tienden a ser casi todos iguales, ¿no? Es un carro lejos y ya no sabes qué marca es. Pero antes, aunque sea un poco correcto porque eran más peligrosos, en fin, eran carros muy... Muy bacanas, ¿no? Sobre todo, en la época en que yo crecí, eran los Volvos y los Chevrolet y los... Eso era un afán de diseño que al que le gustaba la cosa visual le llenaba los ojos, ¿no? Ahora tú puedes ver, pues, diez marcas...